Ready, 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 ready No, no, no Ready, 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 ready Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Quítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no te quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Y tú se ve Que aunque llore de pie Y te implore no vas a volver Yo lo sé Pero mi corazón como diablos Se lo hago entender Yo lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Quítame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Te llore No vas a volver Ya lo sé Dime que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Dime que aunque tú no me quieras Dime que aunque te pida atención Que te ruegue y te implore No vas a volver Dime que aunque tú no me quieras Dime que aunque tú no me quieras Dime que 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 tú no me quieras